Pues buenas tardes a todos, soy Traxom, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings 3. Vamos a ver el sistema de inspiración, que es una de las novedades que va a llegar con Royal Court. Nos dicen, o sea, en principio esto va a ser de pago, lo cual me sorprende un poco, pero bueno, hablaremos de esto al final del vídeo. Deciros también que sé que muchos estéis un poco perdidos con la expansión, no sabéis muy bien qué va a traer, etc. Y tuvo una idea del escocés, que creo que la voy a hacer vídeo, que es como intentar contar como en 3 minutos todo lo que conocemos hasta el momento de Royal Court. Creo que puede ser interesante para introducir a mucha gente, porque entiendo que no es un DLC muy estándar de los que conocemos de Paradox, como que toca muchos palos, y es difícil quizás estar hipeado cuando no sabes muy bien qué te interesa realmente de aquí. Y la verdad es que muchas novedades pintan bien, entonces cuanta más gente las conozca mejor. Así que ya veremos si acabo haciendo algo así. En fin, vamos con el diario de desarrollo, es bastante breve. La idea básicamente es que introducen un nuevo sistema con el que los personajes que no tienen tierras, ni que no pueden acceder a ellos, o sea, principalmente cortesanos y gente que va viajando entre cortes, es decir, cortesanos, pues pueden inspirarse, ¿vale? Y si se inspiran, pues quieren hacer un proyecto, ahora hablaremos un poco más calmados sobre esto, quieren hacer un proyecto, y van como a buscar a alguien que les financie ese proyecto. Y si les financian el proyecto, pues lo pueden hacer, puede ser de distintas maneras, va a escalar mucho con distintas cosas. Lo veo un poco como el sistema de poesía, por ejemplo, los reworks de duelos, o sea, es como cosas que no son como muy grandes quizá, pero mola mucho que estén en el juego, y al final entre unas cosas y otras, pues como que todo tiene mucha más variedad. Y mola, ¿no? Entonces, vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Bueno, volvemos haciendo un regreso triunfante a hablar del Royal Court. Dice, sistema de artefactos, es algo familiar para todos aquellos que ya habéis jugado a Crusader Kings 2, pero, bueno, vuelve el sistema de artefactos en Crusader Kings 3, con Royal Court, y básicamente para hacernos con ellos va a ser un poco diferente a como lo hacíamos en Crusader Kings 2, ¿vale? No vamos a hablar mucho de los artefactos todavía, pero vamos a hablar de algunas, una de las mayores formas de conseguir artefactos, que va a ser este sistema de inspiración, ¿vale? Aquellos personajes que estén por el mundo pueden ganar lo que se llama una inspiración. Las inspiraciones vienen cuando un personaje busca crear algo extraordinario, resultando en que el personaje quiere conseguir los medios para alcanzar esta inspiración, para alcanzar la manera de realizar su inspiración. Por ejemplo, pueden querer crear un gran tomo de conocimiento, tejer un... ¿cómo se llama esto, tío? Como un telar, una tela, un tapestry, ¿no? No sé cómo se llama, pero vale, típica cosa tocha que tejes, ¿vale? O forjar una corona magnífica. Puede haber muchos tipos de inspiración, todo resultando en distintos tipos de artefactos hasta una vez hayan sido completadas. Completadas, perdón, ¿eh? La inspiración puede ser muy amplia, así que una persona puede, sin vez de querer forjar un arma, o simplemente querer que un personaje, bueno, que pueden ser distintos tipos de inspiraciones, ¿no? Un personaje puede querer forjar un arma y otro puede querer forjar una espada, ¿no? Como una inspiración más concreta, mientras que otros son como más genéricas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a Frederick, que nos va a acompañar durante todo el diario de desarrollo. Frederick tiene una inspiración de querer forjar un arma y quiere forjar una dama, ¿no? Es bastante más concreto este señor. Bueno, veremos que es de Frederick con el paso del tiempo. En fin, las inspiraciones van a ocurrir solo para los personajes que no tengan territorios, ¿vale? Quieren extender la inmersión hacia los invitados y los cortesanos, haciéndoles más útiles, incluso si no tienes deseos de apoyar sus reclamaciones o simplemente utilizar sus habilidades como cancilleres. Es decir, que esto es una forma un poco de darle algo más de utilidad a los cortesanos, ¿vale? Aquellos personajes que estén viajando por el mundo, los personajes inspirados van a viajar por el mundo, mejor dicho, de corte a corte buscando un monarca que tenga riquezas para que le patrocine y hacer su creación. Los reinos con mayor grandeza, un sistema que ya conocemos que va a estar presente en función de nuestras cortes, tendrán la posibilidad de atraer a personajes inspirados con más frecuencia que aquellas cortes con menos grandeza. darles una mayor probabilidad de recibir a artesanos habilidosos que van a permitir crear un artefacto que sea de acuerdo a nuestras expectativas, ¿no? Básicamente, en función de lo grandiosa que sea nuestra corte, vamos a traer mejores cortesanos, van a tener mejores habilidades y van a poder hacer mejor lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que queremos forjar una corona para nuestro recién formado imperio, vamos a buscar un personaje que quiera hacer un arma, efectivamente, perdón, que quiera hacer una corona, pero que sea muy bueno haciéndola, ¿no? Que tenga una gran habilidad de aprendizaje o lo que sea que se aplique a la forja, ¿no? Bueno, una vez un personaje inspirado llega a nuestra corte, podemos elegir patrocinarle dándole el oro que nos piden. Un personaje habilidoso va a pedir grandes cantidades de oro, pero también va a tener mejores resultados cuando cree un artefacto, en la mayoría de los casos. O sea, no es algo garantizado, ¿vale? Que un personaje habilidoso nos vaya a crear un artefacto de puta madre, lo más probable es que lo hagan, y desde luego es como mejor confiar en un personaje que tenga más habilidad que uno que menos y que sea más caro. Es como, ante la duda, pues prefiero gastarme más dinero, es un poco si barita el juego en ese aspecto. Pero dice que nadie es infalible, no, y que la pueden cagar. La habilidad que sea relevante va a depender del tipo de artefacto que queremos hacer. En el caso de un arma, y la calidad que consiga va a depender de la habilidad marcial y de su prominencia. Escribir un libro, mientras tanto, va a escalar con aprendizaje, ¿no? Como tiene sentido. Aquí estamos viendo cómo Frederick nos pide 300 ducados, 300 coronas, como queréis ver, para forjar la daga, ¿no? Al sacro emperador romano. Y dice, y aquí nos da información, este detalle es interesante, que lo vayamos a tener presente siempre. Dice que esta inspiración, las inspiraciones de armas, están basadas en la preeminencia y en la habilidad marcial. O sea, que bien, ¿no? Me parece interesante que lo reflejen ahí, porque muchas veces no vamos a saber con qué coño escala una inspiración, así que va a ser interesante saberlo, ¿no? En plan, estamos inventando este pavo, decimos, coño, es con marcial y prominencia, ¿no? Vas al personaje, ves que tiene 14 de marcial, está bastante bien, es muy, muy decente. Y si se des destreza de prominencia, que es como me, pero bueno, quizá una cosa acabe siendo suficientemente buena, como para que salga bien, ¿no? Una vez hayamos financiado una inspiración, toman algo de tiempo al personaje crear un artefacto, es lógico y esperable. Y durante el proceso de creación, durante el progreso, pueden suceder distintas situaciones, como que el personaje nos pida mejores materiales para trabajar con ellos. Aquí abajo vemos un ejemplo, en el cual mi personaje inspirado encuentra un material excelente en el mercado local. Si apruebas su petición y pagas por el material, incrementarás la calidad en general del artefacto que están produciendo. Vale, vamos a echarle un vistazo a este evento. Mi señor, mira este metal. Nunca había visto esta calidad tan buena antes. Mi beneficiario, Fredrick, se separa de la procesión del mercado, supongo que son procesiones de la corte, que van por los mercados viendo productos, para acercarse al mercader que está vendiendo un ítem, ¿no? Está muy exultante, ¿no? Con lo que he encontrado. Con esto, en mi proyecto, mi proyecto alcanzará nuevas alturas. Podría crear algo realmente maravilloso, ¿no? Por favor, Kaiser, regálame esto, ¿no? Puede que nos esté engañando, en fin, diferentes situaciones, ¿no? Tu proyecto es suficientemente bueno para invertir en él. Lo cual parece que perderíamos 105 ducados. Y el artefacto producido será de una calidad más alta. Aparte, gana 20 de opinión de nosotros, que seguro que es bueno también. Seguro que no quieres un tío que te esté forjando algo y caerle mal, ¿no? Por supuesto, pero podemos conseguir un precio mejor. Supongo que ahí quizá ganas un poco de terror, ¿no? A cambio de que sea un precio más barato, supongo algo así. Absolutamente, guardias. Tomad lo que necesite, Fredrick. Supongo que este hombre debe tener algún rasgo temible, ¿no? Por eso, pues, pierde estrés al obligar a los guardias a tomar lo que quiere Fredrick. Y piensas que estoy hecho de dinero. En plan, supongo que esta es la opción de no gastarte dinero, ¿no? Abajo del todo. Supongo que habrá muchos eventos. Supongo que serán distintos resultados, ¿no? Y es que habrán con muchos rasgos, etc. Esto es algo que mola mucho Cruiser Kings 3. Y me mola que insistan en ello. La verdad que estoy muy, muy contento. Bueno, cuando la inspiración va ganando progreso, es algo similar a un complot, ¿no? Como tiene sentido. No sé si lo veremos, como por ejemplo cuando estás escribiendo un libro, que no se ve como en sí cuando estás escribiendo un libro, pero sí cuando seduces a alguien o intentas asesinar a alguien. Ganarás progreso dependiendo de una probabilidad cada mes, haciendo que el tiempo real que se tome para completarlo vaya variando. Una vez la inspiración alcance el progreso completo, el personaje se acerca a ti para presentar su creación. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Mi señor, mi beneficiario, Frederick, se acerca con una sonrisa, creo. Le cae un poco de sudor de la frente. Y, bueno, dice que me he tomado mucho tiempo, muchos días y muchas noches, pero finalmente mi trabajo está hecho. Me presenta su objeto envuelto en tela. Y conforme lo voy revelando, mis ojos se van haciendo más grandes, ¿no? He desenvuelto una daga de hierro de una calidad excelente, o de una artesanía excelente. En la espada se lee lo siguiente, propia del kaiser Heinrich del Sacro Imperio Romano. Y esto dice que es encantador o algo así. Dice que Frederick ha producido una daga de excelente calidad. Pues muy bien, esto es todo por el diario de desarrollo de hoy. Ya veis que es como muy breve, pero bueno, interesante, son como sistemas que meten que quieras que no le van dando variedad al juego y que mola encontrarse con estas cosas. La pregunta que nos hacemos todos, ¿se va a ver esto en 3D? ¿Van a verse estas cosas en 3D? ¿Va a haber material? El juego realmente lo soporta, ¿vale? O sea, el juego tiene distintos elementos en 3D, como pues eso, callados, tiene espadas, etc. Tiene elementos en 3D, en teoría con la corte deberíamos poder mostrarlas. Quizá el trabajo, o sea, quizá no está como hecho el modelado en 3D. La realidad es que no lo sé si se va a ver en 3D, ¿vale? Aquí se está viendo como un elemento en 2D que probablemente aparezca reflejado de alguna manera en nuestro personaje. No sé si introducirá en un inventario qué va a pasar, pero yo sería pesimista en este aspecto, ¿vale? O sea, yo creo que van a ser elementos en 2D que aparecerán reflejados como tal en la pestaña de nuestro personaje o en algún inventario. O quizá en la propia pestaña de la corte veamos allí como, oye, tienes distintas armas. No lo sé, chicos, yo no sería optimista en este aspecto, ¿vale? En fin, espero que os haya molado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.